No, falta más ¡No! ¡No me caen! ¡Aaah! Se acabó ¿Y sube Salusaulus? No, es un salufuera que no es ¡Aaah! 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 ¡Ups! Se pegaron un menduro, ¿verdad? ¡Shh! ¡Shh! ¡Tera, te fuisteos! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Aaah! ¿Es en serio? ¿Cuánto más faltan? ¡Shh! 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 ¡Nunca quise! ¡Nunca quise hacerlo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Alosaurios volvió! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!